Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, traigo un super haul de compritas que he hecho en otoño. Cositas que me he comprado en Primar, que sé que estáis muchas aquí porque son compritas de Primar. Cositas que me he comprado en Zara, que me he comprado en Sprinter, que me he comprado en tiendas de zapatería de deporte. Así que si queréis saber qué cositas me he comprado, cositas básicas que son muy ponibles para esta fecha de otoño, quedar a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Muay! Bueno, vamos a comenzar con la compritas de Zara. En Zara me he comprado dos cositas, una blusita, que es la que llevo puesta ahora, que os la voy a enseñar, y unos vaqueros, si no recuerdo mal. La blusita es súper cómoda, ya saben, es una blusa básica, pero con este colorcito así como Animal Print tan bonito. El fondo es negro y el Animal Print es como en un colorcito color hueso. Os dejaré imágenes de la camisa puesta. Súper bonita, preciosa. Los puñitos son los puñitos así básicos. Sencillito, muy fresquita, muy cómoda, amplia. Os dejaré todos los productos enlazados en la cajita de información, por si os gusta, pues para que podáis acceder a ellos. Y el precio también lo dejaré por aquí en pantalla. Así que una camisa básica, súper bonita, súper cómoda, para combinarlo en esta fecha de otoño, que es, como veis, son los colores muy básicos y es muy combinable con todo tipo de prendas. La siguiente cosita que os muestro son estos vaqueros. Son los vaqueros que yo tenía muchas ganas de unos vaqueros que fuesen de talle alto. No sé si lo veréis, que tiene talle bastante alto. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de vaqueros? Pues que toda la barriguita te la recoge, ¿vale? Te deja el vientre como todo muy recogidito y muy apretadito y son muy cómodos. Me han gustado muchísimo. Sé que también los hay en negro, que también los tengo pedidos, pero todavía no me ha llegado. Os dejaré si queréis una imagen por aquí para que veáis los negros. Súper cómodos, son los vaqueros así clásicos con el colorcito así azul. Tiene dos de cuatro bolsillos, dos por delante, dos por detrás. Son elásticos, este es el bajo. También lo bueno que tiene es que yo soy bajita y tampoco me queda excesivamente largo. Así que con que lo remeta un poquito, pues se queda muy bien. Este vaquero lo recomiendo. Me ha costado 22 euros y pico, de todas maneras tendréis por aquí el precio. Y la verdad es que están súper cómodos. Me gusta mucho este rollo del tiro alto. Porque te recoge como todo la barriguita y genial. Este vaquero lo recomiendo. Bueno, la siguiente comprita que realicé la hice en H&M, este vaquero blanco. Que tenía muchísimas ganas de tener un vaquero blanco. Porque lo que tenía pues ya estaba muy muy usadillo y demás. Lo mismo son elásticos. Este es el bajo, tampoco es demasiado largo. Son elásticos estrechitos pero no demasiado estrechos. O sea que son muy cómodos. Lo mismo, cuatro bolsillitos. Y estos son más económicos. Estos me costaron 9,95 pero online no está. Porque lo estoy buscando online para comprarme en otro color. Y no lo había. Lo he comprado en tienda, ¿vale? Así que genial. Súper cómodos también. Un color muy bonito, muy ponible. Porque a mí ni menos también me gusta poner mis prendas con un pantalón blanco. Lo veo bonito. Así que otro vaquero, chicas. En Sprinter me he comprado estos leggings que los vi súper bonitos. Veis que tiene el logo de Mickey o de Minnie. Son unos leggings básicos. Súper cómodas también. Tienen aquí la letra de Mickey y Minnie. Son de la Disney. Y el precio fueron 11,99. Súper bien de precio. Y súper cómodos. Había un básico para todos los días. Para ir cómoda, para ir mona. Para ir al gimnasio. A dar una vueltecita. Lo que apetezca. Así que unos leggings en Sprinter. La siguiente cosa que me he comprado ha sido en zapatería hotel. O sea, zapatillas de deporte. La tienda de deporte. Tenía muchas ganas de un hotel de este tipo. Ya sabéis. De botas. Con plataforma alta. Y vi esto en la tienda en Oteros Sport. Son unas John and Me. Y estaban genial de precio. Son súper cómodas. Emulan. Os invitan a las converse. Pero las converse valen 80 o 90 euros. Esta me ha costado 30,99. O sea, que está bastante bien. Y no tienen nada que envidiar. Son súper cómodas. Están muy en tendencia. Quedan muy bien con los pantalones pitillos. O con un vestido. O con una fada. Ya sabéis. Y genial. 30,99. Bueno. Y ahora sí. Ahora vamos a por la comprita de Primar. Que sé que muchas estáis aquí por estas compritas. Como sabéis. En Primar. Igual a pijama. Carcetina y demás. Y yo vi este pijama tan bonito. Esta es su camiseta. Mira qué bonito. Lo que es el tejido. Son florecitas. Con un colorcito verde agua. Y un rosa palo. Es de algodoncito. Pero súper elástica. Y súper cómoda. Mira. Es sueltecita por abajo. La verdad es que me la he comprado un poquito grande. Pero bueno. Esta me he comprado una L. Y me he echado un poquillo grande. Y el precio. 6 euros. Súper bonito. Y también me traje el pantalón compañero. Que también me lo he comprado grande. Me he pasado. Pero bueno. Ya sabéis. Típico pantaloncito. Así ancho y cómodo. Tiene su bolsillito. ¿No? Tiene bolsito. Si es lo que me gustó. Que tiene bolsillito a los lados. Un pijama con bolsillo. Es lo más. Tiene aquí este lacito. Pero ya sabéis que estos lacitos son de decoración. Que no aprieta. Tengo que irme a pura talla menos. Porque me traje una talla bastante grande. Y me está enorme. Por debajo. En lo que es la pierna. Tiene. Tiene. Este remate. Que lo veo también muy bonito. El pijamita es súper fresquito. Porque es un algodón. Que cae mucho. Súper fresquito. Me encantó. Hay unos pijamas. Súper bonitos. Súper femeninos. Que la verdad. Que merecen mucho la pena. Cuando estuve en primar. Este primar de Málaga. Pues vi un montón de pijamas. Súper bonitos. Y la verdad. Que están genial. Y el pantalón me ha salido a 10 euros. O sea que 10 euros más 6 euros la camisa está bien. Eso sí. Este talla grande. ¿Vale? Así que si como yo que me traje una XL. Me está tremendo. Tendré que ir a por una L o a por una M. Pero van muy bien. Son muy chulos. Ya en primar están poniendo las cositas de Navidad. Así que Navidad. Igual a vela. En primar. Mirad. Mirad que cosa más bonita de vela. Y huele. Y huele. ¡Oh! Como huele. Huele genial. Esta es White Christmas. Y me costó un euro y medio. La verdad que por un euro y medio un bote de cristal que cuando se acabe la vela pues lo puedes reutilizar para guardar tu joyita. Para meter otras velitas. Lo veo súper elegante para ponerlo en cualquier bandejita. Y el olor muy bien. Por un euro y medio la verdad que va genial. Otra de las velitas que también me traje es esta. Esta es más normalita. Esta me costó un euro y cincuenta en primar. Esta no tiene olorcito pero la verdad que no ponéisla en cualquier bandejita así decorando y demás. Me encantan las velas en invierno. Creo que le da una atmósfera muy bonita a la habitación. Y ya sabéis. Hay que traerse vela en primar. Sabéis que la se lleva otra vez muchísimo en la hombrera. En camiseta, blusa, chaqueta y demás. Y vi esta blusa que me estoy dando cuenta que no es igual pero es muy parecida. Que me da por los colores así neutro, blanco, negro y demás. Vi esta blusa tan bonita. Me encantan los colores que tiene. El estampado tan bonito que son formas geométricas así raras. Por delante es cuello de la barca. Detrás tiene un botoncito. ¿Veis? Y la hombrera. La hombrera creo que es lo más. Que vuelvo otra vez a la hombrera. Pero es la hombrera chiquita. Y me gusta muchísimo. Luego lo que es el puño. No lleva botones. Es abierto. Y es súper fresquita y súper vaporosa. El precio de estas blusitas fueron 15 euros. Bueno chicas, otra de las cositas que me compré en primar ha sido esta chaqueta. Que imita la piel, pero esto es plástico. Este es su puñito. Va aquí con cremallera. Tiene estos bolsillitos a los lados. Que no sé si es de verdad o de mentira. Así son de verdad. Ya sabéis. Una chaquitita de estas así básicas. Que van muy bien con todas las prendas que nos pongamos ahora en invierno y demás. Con unos pantalones negros, unos pantalones blancos. No sé, cada uno le dé su rollo. Y el precio, unos 14 euros. Hay que se vea bien. Es en tarallita a la cintura. Por detrás es así. Y nada. Una chaqueta así que imita la piel. Bueno, para completar el look que os voy a enseñar ahora. También me compré este cinturón. Aquí en primar. Tiene la parte de atrás de la cintura. Es en esta cadena dorada. Y delante, con materiales como si fuese antes. Este, pues lleva lo que es la hebilla. Y quedaría así. La hebilla súper bonita. Muy en concordancia con todo lo que me estoy comprando. Y el precio súper económico. Fueron 7 euros el cinturón. Así que, por 7 euros chicas, tenemos un cinturón súper bonito. Para ponerlo con cualquier camisa, camiseta. Y completar vuestro look. Y ya para completar el look. Como no, un básico. Un pantalón así de vestir en negro. Elástico. Ya sabéis, los típicos. Con la parte de abajo que se va estrechando. Es pegadito a la pierna, pero sin agobiar. Por delante tiene los típicos botoncitos, pero que son falsos. ¿Veis? Estos bolsillos que son falsos. En la parte de atrás también tiene otro, pero tampoco es de verdad. Está súper bien, elástico, cómodo. Se abrocha con un botoncito que está forrado. Mirad qué detalle, no sé si lo veis bien. Y su cremallera. Y el precio también súper económico. 12 euros. Así que yo creo que por 12 euros unos pantaloncitos con sus trinchas también para meter el cinturón. Y para completar todo el look, creo que está fenomenal. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí mis compritas en Primar, Zara, H&M, Sprinter, etcétera, etcétera. Si os ha gustado el vídeo, si os ha dado ideas, si os ha servido de ayuda, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Dedito arriba. Adiós. 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 Adiós.